Es momento de presentar a Carlos Marco. Así viene la cistitis luego. Primera dos palabras de la sección, la cistitis. Así viene la cistitis luego. Oye, yo tengo un título para la novela de You. A verla. Teo va a la radio. Pues efectivamente. A nivel intelectual. No está mal. De hecho, al acabar el programa siempre nos pasan unas hojas con las palabras nuevas que hemos utilizado en el programa. Con un dibujo para que sepamos lo que es. Estáis jugando a ser... ¿Qué os he dicho de jugar a trileros en la mesa? Nadie ha perdido la taza. Me he pesado 5 euros. No, no. A pasar ya con lo de la bolita. No estamos aquí. No estamos a eso. Es verdad que necesitamos dinero, pero no vamos a sacárselo así. No os rebajes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal lleva la semana? Muy bien, bien. Oye, muy bonita camiseta. ¿Me traes? Ah, pues mira, me la han traído hoy. ¿De dónde? De ASOS. Heavier than heaven. ¿Cuántas cosas pink tienes? Últimamente todo. Todo pink, ¿eh? Sí, sí. Todo lo tengo pink. Es que está como de moda, ¿no? Es Pinky Winnie. He descubierto que me favorece de repente. ¿Tienes mucho ASOS? ¿Le das buena tralla a comprar por internet? No, no te creas. ¿No llega paquetito a casa? No, no suelo comprar Amazon. ¿No compras por internet? Compré mucho de Amazon. En plan, la compra y bueno, lo que... Es que el Amazon de eso que te lo traen en una casa. ¿La compra también? No lo bajéis, no lo descarguéis. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Uf, madre mía. Porque están los tomates al lado de la Play 3. Entonces es un peligro. ¿Te has comprado los kilos de Play 3? ¿Cómo es eso? Claro, tú puedes comprar la compra de la... O sea, tú compras tomates y te pone otra gente compró una Play 3. Exactamente. Es un peligro la de la posta, claro, evidentemente. La misma gente está interesada en una batidora, un ventilador. Sí, sí, sí. La lámpara de esa de LED. Bueno, compro cada... ¿Qué es la compra más compulsiva que has hecho? Una... No, la compra más rara que he hecho para que me trajeran una hora es una plancha de vapor para la ropa. Pues ahora, una plancha. Una plancha, sí. No, no, pero está haciendo una cosa como marcando la plancha en vertical, que es lo que tienen en las tiendas. Es como una aspiradora que solo cuelgas la prenda y lo pasas. Lo tienen en el Prime Now. Entonces hice la compra y aparte compré eso. Eso es lo más raro que yo he comprado. He dejado una pausa para limpiar. Ah, vale. ¿Sabéis? Porque ya nos estábamos yendo... Sí, un poco al chaleo para mi casa. Vamos a contar cómo se plancha verticalmente. ¡No! ¡No! Tengo cosas para ti. Tengo temas millennials, como este, por ejemplo. Venga. Sí, que los millennials no planchaban. Primer tema. King Jong-un manda a una delegación para copiar Marinador. Es que muy fuerte. Ya que, como no deja que sus ciudadanos viajen fuera del país, por lo menos que tengan un complejo turístico. ¿Sabes lo que nunca podrán copiar de Marinador? La cancioncita. Marinador. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque esa la hizo merche. Coreador. Allí en Chinchonchun, ese no tiene la merche. Perdona. Coreador, ciudad de vacaciones. Coreador. También de cartón piedra. Con el mayor balneario marino sin tener... ¿Sabes qué? En Marinador hicimos... En Marinador hicimos... Perdón. Balneario marino, que eso es con cloro, ¿no? No, que es balneario marino, ¿no? No, no sé, no es. Ah, no sé. Marino pepino. Con agua salada. Bueno, pero también el balneario marino lo da la fuentecilla de limpiarte los pies en la playa. Exacto. ¡Ojo, se hizo peado en Marinador! Pues el mayor. ¿Has visto el grifo ese de limpiarte los pies? Pues el más grande está en Marinador. Esto es el balneario marino. En Marinador hicimos My Camp Auring una vez. ¿Cómo? ¿Qué es My Camp Auring? Un campamento. My Camp Auring era un campamento que hacíamos todos los veranos, que venían fans y entonces pasaban el fin de semana con nosotros. ¿Eras monitor tú o qué? Más o menos. Te enseñabas nudos o... ¿Y qué les enseñabais a hacer? Fuego. Fuego. A cazar. A cómo que coger de bufe libre que tengo el estado. En mi cabeza es como el campamento Krasti, pero de Auring. Ya está, ¿no? Dejemos de hablar de Marinador. No, pero ojo que es importante saber que han copiado Marinador y se han pasado también por el Terra Mítica. O sea, dos sitios muy exitosos de aquí de nuestro país que nos tienen copiado allí. ¡Qué gusta allí! Que no han ido por Aventura. Y toda la comunidad valenciana. Toda la comunidad valenciana. Creo que también se van a llevar la Expo de Zaragoza. También se van a llevar ahí. La del agua la van a montar allí también. La torre esa vacía la van a hacer igual, vacía por dentro. Oye, y si hubiera un Carlos Dor, ¿cómo sería tu complejo turístico ideal? Pues sería... pues todo de cartón, como Marinador más o menos. Hombre, no. Eso le hizo alguien muy parecido a mí. Este cogió cuatro cartones piedra, le puso ahí agua y le cobró a los jubilados. Hizo los jubilados de los insersos y ahí está forrándose. Así describes tú, Marinador. Sí, sí. Cuatro cartones llenos de agua. Que está muy bien, que yo he estado y la verdad que he estado muy bien ahí con mis burbujas y mis cosas, pero ojalá se me hubiese ocurrido a mí, pues sí. Hombre, Marinador. Marinador tiene una visita, ¿eh? Porque es de verdad que es... Yo no he estado en un evento. Sí, sí, a mí me lo ha gustado mucho. Me lo podrías describir así a grandes rasgos. Pues Buenafuente una vez describió Marinador como un carrefour inundado. Oye, son muchos apartamentos, muy pegados, muchísimos, muchísimos, muchos, muchos, muy abandonados. Y un balneario marino. Porque yo estuve hace muy poco, estuve hace un par de meses. Y es una tristeza máxima. No, yo ahora mismo de verdad que por si era gente que va a Marinador y tal, ahora mismo está bien. Pero el proyecto original... Hombre, a ver, son pues como cuando vas a un sitio de playa, mucho apartamento amontonado. Era copiar Corea del Norte. Una playa correcta, bien. Pero el proyecto original, que ya no se exhibe, eso era el sueño de un mono loco. Os lo juro que yo lo descubrí una vez, que había allí una especie de... Como una carpa y dentro el proyecto original de Marinador que ocupaba toda la montaña que hay detrás de Marinador. Y entonces había cosas como el restaurante Volcán. Y era un volcán con un restaurante dentro que cada una, a cada hora... ¡Fla! Era Las Vegas, querían hacer Las Vegas en Marinador. En serio, ¿verdad? Pues casi. Y entonces se quedó en una cosa, pues que bueno, ni chicha ni limonada. De verdad ir a verlo. Se quedó en Las Cejas. Que el entorno mola porque luego además los pueblos que al lado son muy bonitos, que son pueblos de pescadores y son guays, con las casitas bajitas, de colores. Lo que pasa es que... Anda, eso lo han montado en Marinador. Vamos a ver qué viene a continuación. Segundo tema, ¿un hombre sumerge su coche en un lago por seguir al pie de la letra las indicaciones de su GPS? ¿Se puede ser más imbécil? Sí. Esa es la pregunta. Yo me he metido en dirección contraria muchas veces, entonces no soy quien para juzgar. Conduces. O sea que tú ves la dirección contraria. En dirección contraria. Es que es una zona que hay en Alicante que son como polígonos. ¿Qué hacías tú en los polígonos de Alicante? Como me lo he dicho me quedaba pensando. ¿Por qué hay una cosa? Lo cuentas como si fuera algo súper especial de Alicante. Tenemos una cosa en Alicante. Había, habéis ido. Es una zona de... Bueno, es muy raro ver de polígono. Y luego con algunas rotondas alrededor de los polígonos. Viene gente de todos lados. Tiene gente que no pone la dirección todavía. No son polígonos nuevos. No, lleva muchos años, pero no lo pone bien indicado. Al final del polígono no habrá descampado, porque eso sí que lo haría especial y único. Claro. Y un decadlón. Un decadlón. Con pista de básquet. Lo hay, lo hay. Una... Te revienta la cabeza. Pues eso. Y me metí en dirección contraria y vino a la policía. ¿Sabe usted lo que ha hecho? Y yo pues no. La verdad que no me di cuenta. Y ya me lo explicó. Un sitio de estos de básquet, tipo, ¿sabes? Las pistas que ponen, decadlón, donde se junta mucho cani. ¿Es un caniódromo? ¡Vamos! ¿Eso es un caniódromo? Sí, esto se aplaude. Última semana de Yuno. Vamos a aplaudir esto. ¡Hombre! El caniódromo. Lo que nos falta. Me voy a pasar por el caniódromo a hacer unas apuestas. A apostar al caniódromo. Ojalá. Al del sándal. Al de los dos pendientes. Al de la U. Al de la Navaja, que sacra. Vale, por favor, frena que siempre lo llevas un poquito más allá. Es verdad, es verdad. Se nos olvida la calle que tienes tú, ¿eh? Uy, claro. Y me va siendo de Alicante. Alicante es un caniódromo en sí. Un caniódromo. Hombre. ¿Aprobaste el carnet de cuando usted era la primera? Eh... O sea que no. A ver, es que yo lo hice intensivo. Yo dije... Ah, vale, a ver. ¿Eso qué quiere decir? ¿Te lo sacaste en cuenta? Desarrolla, desarrolla. Yo dije, mañana me saco el carnet. Y me fui a la DGT y me apunté. Y al día siguiente hice el examen. Estuve toda la noche haciendo test del móvil y lo aprobé a la primera. El teórico. Y luego me apunté a la autoescuela. De hecho, el mismo día que dije, me saco el carnet y me apunté a la autoescuela. Hice dos prácticas. Y entonces, en dos semanas, hice 30 prácticas. Hice el examen y apunté. Bueno, no sabe nadie que hubo un suspenso, pero nunca lo cuento. El flamio ya que lo cuento. Hubo un suspenso, pues se me fue el volante. En una rotonda. Se fue. Se me fue el volante. Se fue por la ventana. Y el profesor este, el examinador, súper exagerado. ¡No! Lanzándose contra el volante como si nos fuésemos a matar. Y tú con el móvil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo voy a tuitear. Y el siguiente, ¿sabes lo que me pasó? Que me dijo, gira a la derecha. Y yo no giré. Y entonces ya... ¿Hiciste rectonda? Sí. Entonces la señora se puso muy nerviosa porque no sabía por dónde llevarme. No, se me vean las mías. Las mías caen. ¡Muy próxima! La señora se puso muy nerviosa porque ya le había de para ajustado todo. Y entonces dijo, mira, para ahí en esa parada de autobús. Y para ella... Y hazme el amor. Me gusta que te abandonaran allí. Que te dejara... Mi examinador duró cuatro minutos. Vale, pero entonces bien. O sea, pese a ese suspenso, bien. Bien, bien. Yo no. Yo era tan malo. Yo era tan malo. Prepara, Marisa Redoble. Era tan malo que en vez de ir a la déjate fui a... A la déjate. ¡Oh! Sí, bueno, bueno. Bueno. Gracias. ¿Cómo te nota que ya la última turnada? No, porque no he dicho mal. Porque era la déjate. Y has dicho déjate. Y he dicho déjate al principio. Es verdad. Se ha ido la granja. Pero lo has remado, lo has remado. Has continuado, ¿eh? No, y sigo. Sí, sí. Y puedo seguir, ¿eh? Y lo puedo explicar. Porque en vez de déjate, fui a la déjate, déjate. Y déjate. Déjate del saco. Venga. Tengo más temas. Por ejemplo, este. Una mutación genética hace que los hombres vivan diez años más de lo normal. ¿Qué te gustaría hacer a ti con diez años más? ¿Diez años más de ahora? ¿O diez años más de ahora? ¿Cuánto era lo normal? Un momento, tú te la pringas. Has muerto. Has muerto. Ah, ya he muerto. Ya has muerto. Estás en Alicante, te están enterrando allí en un polígono. Has muerto. Se te fue el volante. Ojalá le pongas mi nombre, no sé, a un decadlón. Ojalá. De repente resucitas. Y despiertas. Hostia, Alicante otra vez. Has resucitado en Alicante. Pero tienes diez años más. Bueno, pues como no estoy dado de alta en ningún sitio, que estoy dado como muerto, pues ya puedo hacer de todo. Claro, yo no tengo ley. Ya he muerto. ¡Qué retorcido! ¿Qué listo? Saca navaja. Claro, tengo impunidad como el rey. ¿Vas al caniódromo? Voy al caniódromo. Y como yo nieve, vas allí. Soy vuestro rey. Soy vuestro rey. El rey en él. El cani resucitado. Seguidme ahora. ¿Eso harías? Nada más que delinquir. Pues sí, ya que he sido tan bueno tantos años que viviré. Es que yo ya no... Si voy a vivir cien años, yo ya después, ¿para qué quiero vivir 110? ¿Cuánto te ha dicho Esperanza Gracia que vas a vivir? Ah, pues no se lo he preguntado nunca. No se lo he preguntado nunca. Venga, hombre, como lo has preguntado eso. Pero con lo malo que estoy últimamente siempre, no sé, chicos, a lo mejor no llego a septiembre. Yo os lo digo. Tengo un virus estomacal que no se me quita. Es verdad. Fui al médico... Me he quedado muy delgado. Fui al médico y llego a urgencias. ¿Estás sacando vida? Le digo... ¿Estás cagando vida? Estoy cagando vida. Le digo al médico. Le digo al señor, hola, quería ver a un médico. Y me dice, ¿pero vienes solo? ¿Qué años tienes? Y yo, por favor. ¿En serio? Te lo juro. Eso es verdad. Eso me pasó el otro día, te lo prometo. Ay, pobrecito. Y yo 27 y hace... ¿Ah? Se queda que me va a pasar a pediatría el hombre. Pero yo... Pero eso es buenísimo, por favor. Sí, sí, te lo juro. ¿Y tu mamá? ¿No has venido con tu mamá? Te lo juro que me lo digo con ese tono. Y yo, no, no, 27. Y yo viendo ahí al lado pediatría con unos peces dibujados en la pared. Y yo ya... Los pececitos de Montoro. Me imaginaba tomándome el dalsi. O sea, que no se creían que hacías caca solo, ¿no? Exactamente. Y si yo supiera cómo estoy últimamente... Venga, hasta hacer caca, digo. Venga, va. ¡Qué susto, macho! Pensaba que... Pensaba que estaba diciendo... No, no, ya. Últimamente nunca cago solo. Siempre acompañado. Ojalá. Bueno, Carlos, pues muchas gracias por haber venido a vernos. Como siempre, última visita de la temporada. Un aplauso para Carlos Marcos. No, 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 no.